Rocío Flores ha hablado este lunes para el programa de Ana Rosa y ha contado cómo pasaron el fin de año la familia Flores. Asegura que todos los miembros de la familia estuvieron sentados en la misma mesa. Además, ha dado a entender de que no hay planes de reconciliación entre Antonio David y Olga Moreno, pero que ella será feliz mientras ellos lo sean y los adultos no contaminen a los hijos pequeños. Esto último es sin duda un dardo envenenado a Rocío Carrasco y lo que vivieron en su niñez. Os dejamos el vídeo pero antes recuerda suscribirte a La Papaya Caliente para más noticias. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.